Combinaron por la derecha de cabeza y adentro, la saca de la línea, gol, y 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 gol del Instituto de Córdoba, llegó la gloria, con honor, Varela, del pizarrón de Bobaglio, ningún Bobaglio, Martínez la tiró al medio, levantó Graziani, la pelota quedó por el área, el arquero a mitad de camino, alguien que la metió de cabeza, andaba a los manotazos, el golero Ceneis Romero, no llegó a evitar que la pelota pasara por encima, y se transformara en gol, desde la cabeza de Joaquín Varela, día 33, Instituto, lo hizo el 33, goza de buena salud, gloria y honor, Gana Instituto, en la bombonera, la pelota de media vuelta, cayó al puesto de Rodríguez, media vuelta, y viene el segundo, gol, Martínez, gol, Góz, gol, de Instituto de Córdoba, 18 minutos, el marco del primer tiempo, la bombonera, ahora implosiona de bronca, segundo tanto de la noche, segundo tanto de Instituto, Entró Martínez Como quien no quiere la cosa Combinando con Rodríguez De cara al gol Tocó la limpia contra el palo derecho De un arquero vencido Arriba Instituto Boca no da pelea La gloria es toda cordobesa Gloria y honor Alta Córdoba Instituto Lo interna Boca Tapasero ¡Tocóla! 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 El tiro libre a él Le hicieron la paleta Él la pidió Y él le pegó a los Román Corta carrera La socializarra La pelota filosa Por arriba de la barrera Clavándose a media aventura Contra el palo derecho De un arquero que hizo vista Que le evocan lo que tiene Y lo que tiene Lo hace soñar 46 Primer tiempo Se cuenta Mayero 2 a 1 Paga Rilo Saca el centro Para Martínez Para Martínez De abajo en el pecho Le puede pegar Enganchó ¡Tocó el medio Para Rodríguez! ¡Y gol! ¡Gol! De la gloria ¡Gol! De Santiago Rodríguez Lo aguantó el 9 Un centro de derecha A izquierda El 9 Habilidoso Manejando los tiempos La dejó correr Para que le pegue De primera Santiago Rodríguez El arquero Y su agua Una vez más Llegó En la punta Del botín De Chiquito 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 En los goles Romero Gana la gloria Gana Instituto ¡Feliz domingo! Para Córdoba Viene el centro De Romero ¡Gol! 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 De Boca Se armó Se armó la roja Entró el rebote Al área Faltan 5 Se agarran A los manotazos Jugadores de Boca Y del Instituto De Córdoba Con este descuento Que tiene A Carranza En el piso Llegó el gol De Boca No está muerto Quien pelea Y vaya Si pelea Boca Todos en el cuerpo A cuerpo Con los jugadores De la gloria Que reclaman Una infracción Que el árbitro No vio 40 minutos En el aire De Continental Hay partido Hay suspenso Hay radio Hay sonido De gol Se cuenta Boca Que quiere el empate No vio